Una jornada sangrienta se vivió en Jalisco tras el paso de los comandos de la muerte que sembraron el terror en varias comunidades. Todo se convirtió en un infierno cuando fueron interceptados por la policía. Vamos allá. La policía de Jocotepec persiguió al comando armado que huía en ese vehículo. Al verse acorralado, se enfrentó a balazos con los agentes en la carretera. La reportaron ahí en el Oxxo. En el Oxxo se bajó el conductor a comprar y les dieron las armas que traían. Por eso lo reportaron, que andaba un vehículo con gente armada. Así quedó el vehículo de los criminales después de la balacera. Dos de los maleantes murieron, dos escaparon y un agente resultó herido. Ahí se les cerró la camioneta, me acuerdo con toda la cosa. Y se hirieron a un policía. El policía que resultó lesionado fue trasladado de urgencia gravemente herido a un hospital de Guadalajara. Y su condición es crítica. He traído una lesión en el rostro por el propio impacto de bala, lo que es parte del mentón y también parte del hombro. Las autoridades seguirán investigando para dar con los nombres de estos peligrosos delincuentes y a qué cártel pertenecen. Desde Jocotepec, René Azcue, Cierre de Edición. Cierre de Edición.